Seguimos acá en De Mañana. En este momento, atención pendientes, conectamos con Arismendi La Antigua, pues él está realizando un recorrido por las calles de San Francisco de Macorís, tras denuncia por deficiencia en la recolección de los desechos acá en nuestra ciudad. Buenos días, Arismendi. Gracias a todos los presentes en el estudio. Asimismo es, en los últimos días, diferentes medios de comunicación se han hecho eco de las grandes denuncias que han realizado diversos ciudadanos a través de las redes sociales, donde estos denuncian seria deficiencia en el servicio de la recogida de basura en San Francisco de Macorís. Y nosotros, en la mañana de hoy, hemos decidido realizar un recorrido por las calles de esta ciudad del Jaya para contactar cuál es la situación real de la recogida de basura en San Francisco de Macorís. Hay que destacar, señores, que el pasado miércoles, dirigentes del Gran Vista al Valle denunciaban ya todo un proceso de lucha para exigirle al alcalde municipal regular este servicio de la recogida de basura, pues ellos decían que el Gran Vista al Valle tiene una gran cantidad de basura, lo que ha tornado la situación un tanto peligrosa. En este preciso momento, vamos por la calle 27 de febrero, donde se puede observar que las calles, ¿verdad?, acá en esta parte céntrica de San Francisco se mantienen totalmente limpia. Nosotros vamos a seguir transitando por las calles de San Francisco para contactar qué tan reales son estas denuncias que se han hecho a través de las redes sociales y en diversos medios de comunicación, donde las personas denuncian gran cúmulo de basura debido a la ineficiencia del servicio en la recogida de basura. En estos precisos momentos, vamos por la calle Santa Ana, donde ya sí se puede observar una cantidad importante de basura en algunos lugares. Y como les decía anteriormente, hace apenas unos minutos, aquí vamos también, observamos cómo se tiene prácticamente un vertedero improvisado, esto es en la calle Santa Ana, ya entrando al populoso sector que lleva el mismo nombre. Repetimos, estas imágenes son completamente en vivo para el programa de mañana y pueden observar ustedes a través de su televisor la gran cantidad de basura que existe en el sector Santa Ana. Lo que no sabemos es, aparentemente, hoy es el día programado para que el camión realice el servicio dado a que la basura se encuentra, ¿verdad?, en el frente de los hogares. Pero hay que también destacar, señores, que el sector San Martín, uno de los sectores más populares de San Francisco de Macorís, varias personas se han manifestado a través de las redes sociales y han expresado su descontento con el servicio de la recogida de basura y estos denuncian un gran cúmulo de basura en el sector San Martín, donde nosotros mismos hemos sido testigos de que en ocasiones se han tenido que establecer vertederos improvisados. Lo propio ha ocurrido también en el sector Ventura Grullón de esta ciudad, donde los moradores de esta zona han decidido realizar vertedero improvisado. Eso es lo que nosotros hemos podido contactar. También en el sector 27 de febrero, conocido como el sector Altos de la Javiela, las personas han denunciado, ¿verdad?, una serie de irregularidades con este servicio. Ahí pueden observar ustedes, ya estamos en el sector Santa Ana de este municipio de San Francisco de Macorís, donde acá sí se puede observar un número importante, una gran cantidad importante de basura en este sector Santa Ana en San Francisco de Macorís. Nosotros vamos a tratar de conversar con una de las personas que viven en este sector Santa Ana para saber cómo es el servicio de la recogida de basura, que sean ellos mismos que expresen cuál es la situación real de la recogida de basura. Caballero, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? Estamos en vivo para Telenor. Bueno, el caballero se negó a ofrecer detalles de la cámara. Caballero, buen día. ¿El servicio de la recogida de basura acá en el sector de Santa Ana? Buenos días, ¿cómo están ustedes? El servicio está más o menos regular. En la otra administración edilicia, la basura la recogían siempre en la hora de la mañana, lo que no permitía que ya cuando suba el sol, con este calor, el mal olor, los camiones vienen, exprimen la basura y da muy mal olor, eso causa muy mala impresión. El gobierno de edilicio nuevo, que lo preside el señor, existió de las rosas, debiera ser un poquito más cuidadoso y ponerse en esa porque eso perjudica la salud. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Ahí escuchaba, José, uno de los ciudadanos de esta localidad del sector Santa Ana, donde decía que el servicio de la recogida de basura se ha regularizado. También destacaba, ¿verdad?, una nueva modalidad que se implementó en la gestión pasada y es el servicio de recogida de basura en horario nocturno. Pues ellos decían que eso puede ayudar a la circulación del tránsito. También hay que destacar, señores, que cuando se hacía la recogida de la basura en horas del día, estos camiones hacían un entaponamiento tremendo en el tránsito y ya con esta nueva medida, ¿verdad?, de la recogida de basura en horario nocturno, esto ha ayudado a descongestionar un poco esta situación caótica que también mantiene el tránsito de San Francisco de Macorís debido a que los principales semáforos de la ciudad están completamente dañados. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.